¡Muy buenas! Buenas tardes familia Católica Radio. ¿Cómo están? Pues oiga familia yo espero que como cada semana ustedes estén listas y listos para conversar con nosotros aquí en su programa Somos Cuidadores porque sepa que si usted me está escuchando ya son las 3 y 10 de la tarde, mire momento en el que usted sabe que tiene que detener de hacer todo, detenga lo que esté haciendo para que usted mire con su casita de café, con su merienda, con su refresco, mire con lo que usted quiera, se siente a conversar con nosotros. Y disfrutar de esta tarde porque oye que esa pausa es justa y necesaria. Les saluda como cada semana el doctor Ángel Muñoz Alicea, el director de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Oiga familia y tengo que decirle que estamos sumamente contentos porque es que ustedes nos hacen el día. Sin duda que recibir sus mensajes, sus correos electrónicos con sus historias, con sus saludos, esas llamadas que nos hacen cada vez a la oficina para pedir apoyo y de una vez nos echan esas bendiciones. Pues mira, lo apreciamos y lo valoramos muchísimo. Así que gracias por eso. Y si usted es uno de los nuevos cuidadores, porque familia sepa que todos los días, todos los días en Puerto Rico alguien se convierte en cuidador de un adulto mayor. Ya sea porque lo venía esperando o de un momento. Si usted es uno de los nuevos cuidadores y le dejaron saber que estaba aquí el programa, pues sepa, primero que todo le damos la bienvenida a este espacio. Pero sepa que aquí usted cada semana va a encontrar diferentes temas relacionados con el cuidado principalmente de un adulto mayor en temas como lo son el Alzheimer, la demencia, el cuidado en el hogar, la alimentación, o sea, un montón, como decimos en nuestro buen puertorriqueño. Así que, ¿qué usted va a hacer? Cuando termine el programa, cuando termine el programa, no ahora, usted va a acceder a la plataforma de YouTube o de Spotify y entonces en el buscador usted va a escribir Somos Cuidadores. Mira, y ahí, gracias, tengo que hacer la pausa para darle las gracias a nuestra querida Alondra de nuestro Departamento de Prensa y Comunicaciones que nos ayuda en esa tarea. Usted va a tener acceso a horas de contenido para escucharle, mire, cuando usted quiera. Oiga, porque a veces pasa que las personas dicen, mira, es que yo escuché el programa, por ejemplo, de Cuidado en el Hogar, pero no fue hasta que me tocó traer a papi o a mami a casa. Y entonces como que me lo recordé y lo busqué y ahí pude, mire, beneficiarme de las recomendaciones. Así que sepa que cada semana tenemos invitados que le dan recomendaciones específicas para las tareas que usted realiza. Así que sepa que eso está ahí, mire, 24-7, para que lo escuche en el formato que quiera. Mira, aquellos que les gusta el formato de podcast y tengan una Alexa, dígale a Alexa. Alexa, ponga el podcast de Somos Cuidadores, mire, para que mientras usted esté haciendo esas tareas, se ponga al día. ¿Está bien? Ahora, solo tiene una tarea adicional. Y recuerde esto, el conocimiento es para compartir. Así que si usted sabe de alguien que se puede beneficiar del conocimiento, de las recomendaciones y sugerencias que brindan nuestros invitados, mire, dele share, envíeselo a esa persona para que, mire, tenga esa información como usted la tuvo. Y eso incluye a nuestra familia extendida de Latinoamérica. Así que a nuestros cuidadores de México, Perú, Uruguay, Chile, Argentina, República Dominicana, Colombia, oiga, hasta en España e Italia. Gracias por acompañarnos cada semana. Así que, bienvenidos sean todos. Y como usted sabe, que aquí hablamos de temas que a veces son incómodos, porque es que no podemos tapar el sol con la mano. Yo creo que una de las cosas que los cuidadores aprecian de este espacio es que hablamos de los temas que a veces, o muchas veces, a las familias no les gusta tocar. Y en este espacio, en múltiples ocasiones, con diferentes expertos o momentos en específico, hemos hablado acerca de ese rol, ese papel que tiene, ese sacrificio, esa responsabilidad, como usted quiera llamar, de los cuidadores que están atendiendo a personas que tienen un nivel de dependencia. Y cuando hemos hablado de esto, una de las partes que damos mayor énfasis es el hecho de que, oiga, el aspecto emocional, el aspecto físico, el aspecto psicológico y el aspecto espiritual influyen directamente en lo que es esa calidad de vida. Y no solo la calidad de vida propia, sino la calidad de vida que le damos a esa persona que está atendiendo, que está bajo nuestro cuidado, nuestra atención. Así que, hoy queremos dar una mirada adicional acerca de esas necesidades, esas preocupaciones que los cuidadores están padeciendo, ¿verdad?, acerca de, en cuanto a su salud en las diferentes áreas. Y, mire, vamos a hablar de eso. Bueno, hoy tenemos, tenemos dos invitadas especiales, familia, sepa que hoy nos acompañan dos de nuestras estudiantes de práctica en la clínica interdisciplinaria, en la área de la psicología clínica, que ellas son Doris Lugo Muñoz y Yolmara Pacheco. Así que, hoy vamos a estar conversando con ambas acerca de, de este aspecto holístico del cuidado. Así que, Doris, Yolmara, bienvenidas aquí, ya somos cuidadores. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Un gusto que, que nos puedan acompañar, familia, porque, ¿saben qué? Yo creo que, que un aspecto importante es, muchas veces, romper los mitos. Romper los mitos, los estereotipos y demás. Y conocer cómo, cómo, cómo los profesionales de la salud trabajan con los cuidadores. Hay que esperar cuando llegamos a un escenario de psicología clínica. Pero mira, eso vamos con calma. Así que, Yolmara, Doris, primero que todo, ¿cómo están? ¿Cómo, cómo, cómo están hoy? ¿Cómo se encuentran? Pues, muy bien, muy bien. Bien contenta de estar aquí con ustedes, compartir este espacio, ¿verdad? De poder educar y llevar un mensaje de esperanza para aquellos cuidadores que, que lo necesiten, ¿verdad? Y que estén atravesando por un momento dificultuoso en sus vidas. Así que, esto es un buen momento para reflexionar y hacerles ver que, que hay espacios para ellos, donde ellos pueden, este, tener una mejor calidad de vida. Ciertamente, estoy bien, gracias a Dios, contenta y agradecida de esta oportunidad y de este espacio, porque definitivamente es importante, ¿verdad? Visibilizar que hay muchos cuidadores en nuestro país y que hay muchos jóvenes que también están siendo cuidadores de algún familiar. Así que, me parece muy pertinente que hablemos de este tema y deseo con todo el corazón que se lleven herramientas y reflexiones un poco sobre lo que hablemos hoy. Y no solo eso, yo le voy a añadir algo. El objetivo del tema de hoy es que también estudiantes que están en proceso de formación clínica en diferentes áreas de la salud, conozcan a que van a, cuando trabajen con cuidadores, porque es lo que vamos a trabajar, familia. Recuerden que aquí hemos hablado, en el 2030, el 40% de la población va a ser adultos mayores, así que quiere decir que ahí va a haber un gran número de cuidadores. Así que me gustaría comenzar por ahí. Cuando hablamos dentro de los profesionales de salud, salud mental, salud conductual y demás que se están formando, ¿qué ustedes entienden que estos profesionales deben de conocer antes de comenzar a trabajar con cuidadores? Para saber lo que ustedes han visto en sus prácticas. Sí, a veces pensamos en áreas bien clínicas y bien significativas, pero a mí me parece que es importante que tengamos en cuenta lo que es la empatía, ¿verdad? Cómo nos ubicamos con ese paciente, ¿verdad? Y darle ese lugar, ¿verdad? De ese cuidador para poder atender esas necesidades particulares y específicas que ese paciente nos puede traer en un escenario clínico. Es importante garantizarles, ¿verdad? Un servicio de calidad y poder proporcionarles también esas herramientas necesarias que aporten a una mejor calidad de vida ante la realidad que les ha tocado vivir, porque muchas de esas realidades son hasta inesperadas, ¿verdad? También es importante tomar en consideración esa validación, ¿verdad? En ese proceso, entender que ese cuidador está brindando lo mejor de sí, ese servicio desde un acto de amor, de empatía también y de compromiso con esa otra persona, que en ocasiones puede ser un familiar, pero también en ocasiones puede ser una persona, un conocido, un amigo o algún acto que quieras realizar de servicio, ¿verdad? No necesariamente porque conoce el ambiente o la persona, sino porque lo desea hacer desde el corazón. Otra área bien importante es esa escucha activa, ese lugar seguro que el cuidador pueda tener sin tantas opiniones, que muchas veces vienen de diferentes lugares y a veces el cuidador se pregunta, pero ¿lo estoy haciendo mal? ¿Por qué me dan tantas opiniones? ¿Por qué? ¿Por qué? Y son buenas las opiniones? Sí, esa parte, perdón que te interrumpa, te interrumpo yo, Mara, y es que tienes razón ahí, en las familias a veces ellos no hablan porque sienten que las opiniones son ataques. Sí, sí. Y se sienten tan comprometidos con error que definitivamente el poder verbalizar lo que están sintiendo, entonces ahí pudieran desarrollar algún sentimiento de culpa. Así que es bien importante identificar nosotros como profesionales qué está manifestando ese cuidador, cuál es su rol dentro de ese cuidado, y cuáles son esas emociones y esos sentimientos que está experimentando y que no los habla con nadie. Correcto. Antes de adentrarnos, porque Yolmara ha mencionado muy bien algunas estrategias y sugerencias que puede esperar tanto el cuidador o la persona que va buscando apoyo, servicio, pero también aquellas que debe tener en cuenta, yo creo que más que en cuenta, desarrolladas. Exacto, sí. Ese profesional, porque como bien mencionaron, oiga, el tener una conversación donde una persona no se sienta juzgada porque, oiga, está bien que se queje, yo creo que es importante quejarnos. Este espacio donde uno se queja de lo que le gusta y lo que no le gusta, y eso no quiere decir que lo vas a dejar de hacer, eso no quiere decir que tú no amas a la persona, es un espacio donde tú puedes, mira, soltar esa carga emocional, y como bien ustedes han dicho, la empatía y la escucha activa, escuchar, escuchar, escuchar a esa persona, no solamente las palabras, sino, oye, la parte emocional que conlleva esas palabras que ustedes creen. Totalmente de acuerdo, doctor, otra área que, que quisiera, pudiéramos abarcar en este momento es esa psicoeducación, tomar en consideración que ese cuidador está necesitado de herramientas, conocimiento, como usted dijo al inicio, el conocimiento es poder, hay que, hay que buscarlo, ¿verdad? Muchas veces, incluso en algunas ocasiones podemos entender que tenemos todo el conocimiento y eso le puede pasar al cuidador también, entender que conoce bien al paciente, que nadie lo va a cuidar mejor que él, que, que conoce todo, nadie va a conocer mejor las necesidades de, de su paciente que, que ese cuidador. Y a veces es importante poder psicoeducar al cuidador desde esa perspectiva, que hay mucho camino por recorrer, hay mucho conocimiento por conocer, ¿verdad? Valga la redundancia. Y es que a veces el cuidador se encierra en la tarea y necesita abarcar su conocimiento para poder sentirse más apto para lo que, para lo que desea hacer en ese servicio. Sí, definitivamente. Oye, Doris, me gustaría preguntarte algo y es que, yo me voy a mencionar muy bien esta parte donde a veces el cuidador o las personas que buscan servicios piensan que, que lo conocen todo, ¿verdad? Que conocen todo lo que necesitan, digámoslo de esa forma, pero pasa muchas veces también con ese familiar que acompaña al cuidador principal, donde en ocasiones cuando lo escuchamos hablar, ellos saben, ¿verdad? Dicen saber todo lo que hay que cambiar para que estén, que estén mejores. Y a veces eso pudiera percibirse como, como una falta de, de empatía y sensibilidad hacia esa persona que llega. Claro, definitivamente. Se ha observado mucho a nivel de clínica que la persona incluso va desconociendo que realmente todo lo que está presentando es en base a ser cuidador. Y entonces escucha mucho familiares de las cosas que tiene que hacer, que debe cambiar, pero realmente ese es el problema de la persona, realmente esa es la dolencia o la situación en particular. O es que hay un, hay un sentido de ser cuidador que no lo está tomando en cuenta. Y he visto mucho eso, que a la persona se le dificulta identificar que, mira, me está pasando esto, pero es que yo estoy siendo cuidador y esto me está afectando a ciertas áreas. Así que por eso es importante la escucha activa, la empatía, para entonces en conjunto con la persona identificar qué realmente es lo que, lo que está pasando y cuáles son las estrategias que vamos a estar utilizando. Que compartiremos de estrategias y sugerencias ya en breve, aunque ustedes han adelantado algunas de ellas, tanto para los que están en formación como para los mismos cuidadores. Así que esa está y haremos un recap en un ratito. Pero me gustaría un poco, yo creo que las personas a veces tienen una idea, hablo personas, pero quiero que lo veamos, lo conversemos desde ambas perspectivas, desde el que está en formación, desde el que está preparándose, haciendo sus prácticas y ya está atendiendo a cuidadores. Y también el mismo cuidador, ¿verdad?, como paciente en sí. Es que a veces lo que ellos esperan de la intervención, cuáles son, nosotros utilizamos la palabra objetivos de la intervención, pero las personas cuando dicen, es que yo no sé qué hago aquí, qué yo voy a hacer aquí, qué me van a dar aquí. Así que para que las personas tengan una idea, cuando se habla de objetivos de una intervención, ¿qué las personas pueden esperar a escuchar? Pues mira, definitivamente parte de los objetivos que pudiéramos trabajar en terapia es que mira, que el cuidador logre identificar qué está experimentando, como lo mencioné ahorita, cuáles son las experiencias o cómo lo experimenta a nivel físico y a nivel emocional, cómo se está manifestando esto a nivel de conducta, que quiero decir, esa emoción, cómo te está llevando a ti a cuidar a ese cuidador, incluso a cuidarte a ti mismo. Así que parte del objetivo es identificar emociones, identificar qué áreas debemos entonces de trabajar a nivel biopsicosocial, espiritual, qué áreas de autocuidado se están afectando. Sabemos que una persona que cuida muchas veces se descuida a sí mismo y eso es parte de lo que es ser cuidador. Y a nivel biológico, pues mira, estoy asistiendo a mis citas médicas o realmente tengo una condición de salud que hace tiempo no atiendo. A nivel de alimentación, le estoy brindando el alimento al paciente, pero yo estoy comiendo. Bien importante también los medicamentos, le estoy brindando la medicación al paciente, pero yo me estoy medicando, me estoy tomando medicamentos, estoy yendo a mis citas de rutina. A nivel espiritual, estamos trabajando en esa área, fortaleciendo la fe. Así que vamos a ir identificando como objetivos de intervención qué áreas vamos a estar trabajando, pero esto va a depender según el cuidador y las necesidades que esté presentando. Y hablando de fe y de espiritualidad, sepa, aquellos que nos escuchan a través de Católica Radio, que en el último estudio que realizamos en la Escuela para Cuidadores encontramos que nueve de cada diez personas significan la espiritualidad como un factor protector en su proceso. Cuando la cosa se pone difícil, es de la espiritualidad, de sus creencias, donde decimos, como decimos en buen puertorriqueño, donde nos agarramos para pasar los procesos difíciles. Nosotros tenemos que ir a una pausa, pero me gustaría que cuando regresemos, conversemos un poco de esas preguntas, esos, como decimos en la parte clínica, esos avalúos que realizamos con las personas, un poco para poder ir identificando si hay algún malestar, dónde está su malestar o dónde ha habido un deterioro en sus áreas de vida. Pero también un poco que la persona pueda ir identificando esas estrategias de afrontamiento o técnicas de afrontamiento que puede utilizar para cuando se presentan situaciones específicas en su vida, que están asociadas con el cuidado. O sepa algo, familia, que es que cuando, ustedes están escuchando a Dior Mara y a Doris, cuando las personas llegan a buscar servicios, muchas veces, como bien mencionaron ellas, no es porque son cuidadores, es porque se ha afectado alguna área de su vida, están teniendo problemas en el trabajo y demás. Y no es hasta que comienzan con esa entrevista, con esos primeros espacios de diálogo, que se puede identificar que ese es el efecto de no atender la parte del cuidado. Así que, pero eso lo vamos a hablar. Una vez regresemos de la pausa, sepa que usted está escuchando su programa Somos Cuidadores, por aquí, por Católica Radio, hoy, conversando acerca de la psicología como aliada del cuidador. Oiga, familia, si usted tiene dudas, preguntas, o desea que le demos voz a sus historias, sepa que usted lo que tiene que hacer es lo siguiente, enviarnos un correo electrónico a SomosCuidadores, arroba pucpr.edu, SomosCuidadores, arroba pucpr.edu, y nosotros con mucho gusto le daremos voz a sus historias, respondemos su pregunta, o mire, traemos un invitado para que se la responda aquí en el programa. ¿Está bien? Así que, familia, nosotros nos vamos a una pausa, pero regresamos en breve. Aquí ya Somos Cuidadores. Bueno, familia de Católica Radio, aquí nos encontramos de regreso en su programa Somos Cuidadores, programa que, como usted sabe, les acompaña cada semana por aquí, por Católica Radio, pero también a través de las diferentes plataformas digitales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Pues mire, familia, si usted acaba de sintonizar, porque se acaba de montar en su carro, porque salió de una cita médica, o estaba, mirenla, en el supermercado, y tan pronto se montó en su vehículo, escuchó, mira, tan pronto en el centro estaba ahí en Católica Radio, y escuchó que es como es el programa. Sepa que no hay problema, usted puede ponerse, hacer ese catch-up, ponerse al día a través de las plataformas. Ya sabe que es cuestión de que usted entre a YouTube o Spotify o la de su predilección y escriba Somos Cuidadores para que pueda escuchar el contenido 24-7, ¿está bien? También recuerde que el contenido y el conocimiento es para compartir, así que envíese a las personas que se puedan beneficiar, sobre todo como el tema que estamos discutiendo y conversando en la tarde de hoy acerca de cómo la psicología puede ser una aliada para nuestros cuidadores. Hoy me acompañan dos estudiantes de psicología clínica que están en su periodo de práctica en la clínica interdisciplinaria de servicio a la comunidad, son parte del estudiante del Colegio de Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad de la Constitución Católica, ellas son Yolmara Pacheco y Doris Lugo Muñoz, que hemos estado conversando acerca, ¿verdad?, de los profesionales de la salud, qué áreas deben de trabajar, qué áreas deben desarrollar, cuáles son esos objetivos que pueden tener. Y dicen, ¿saben qué? Había una pregunta que tenía anotada por ahí y se me escapó, pero la voy a tomar ahora. Yo creo que podemos comenzar este segmento con una pregunta que yo creo que puede ser bastante obvia, sin embargo no tan simple de diferenciar, ¿me explico? Y es que a veces las personas pueden confundir o no ver una diferencia entre lo que es apoyo emocional y una intervención psicoterapéutica, y podrían pensar que es lo mismo. Y la pregunta va por ahí, ¿es lo mismo o hay alguna diferencia entre lo que es el apoyo emocional y una intervención psicoterapéutica? El apoyo emocional, podemos diferenciarlo de ya la terapia como tal, es darle ánimo a esta persona, brindarle ese acompañamiento, ese ánimo, ese apoyo emocional que necesita en un momento dado, un momento de crisis. Ya lo que estamos hablando con una intervención, estamos hablando ya de un escenario clínico, ¿verdad? Que requiere de la administración de unos modelos clínicos que le van a ayudar al paciente, a ese cuidador, a manejar su sintomatología, ¿verdad? Parte de lo que hablamos, lo que estaban hablando antes de la pausa, Doris y usted, doctor, era sobre esa parte biopsicosocial, espiritual, ¿verdad? También, esa área espiritual de esperanza es importante, la quiero tocar porque aunque es un paréntesis dentro de lo que usted me pregunta, quisiera abordar esa área porque esa parte de tener esperanza de vida, en muchas ocasiones estos cuidadores se sienten desesperanzados y eso es una sintomatología muy común dentro de un cuadro clínico de un cuidador, ¿verdad? Con burnout o con el síndrome del cuidador. ¿Por qué? Porque está bien, bien alineado, ¿verdad? Y relacionado a un cuadro clínico de depresión, ¿verdad? Así que esa parte emocional en el aspecto espiritual de tener alguna esperanza de vida, de salir del desasosiego, de la desesperanza, de poder tener herramientas para manejar esas emociones que está atravesando, es bien importante, es bien importante. A ti qué bueno que la tocaron porque la podemos abordar, ¿verdad? Desde ese aspecto de lo que es la depresión y esos síntomas que puede tener un cuidador y confrontar, ¿verdad? Enfrentar esos síntomas. Claro, yo no haría bien importante. Disculpe. Es que me gustaría aportar algo ahí que me parece buena esta diferencia que haces porque posiblemente le permite a las personas hacer una introspección de que, mira, cuando algo sucede necesitamos apoyo emocional, que nos escuchen, pero tal vez si ya siento que no hay esperanza, que no importa lo que hagan, mi situación no va a cambiar, tal vez ahí es posible que haga falta algo, una ayuda más especializada. Claro, y lo que iba a compartir es que el apoyo emocional te lo pudiese brindar algún familiar, algún amigo, alguna organización que se dedique específicamente a trabajar con esta área. Más sin embargo, cuando hablamos de intervenciones clínicas o psicoterapéuticas, vamos a ir identificando cuáles son esas sintomatologías que está afectando el cuidado de sí mismo y probablemente el cuidado del paciente. Así que mucha irritabilidad en el proceso, desesperanza como estaban hablando, este sentido de preocupación extrema que no le permite y afecta la funcionalidad de la persona. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque ya como usted mencionó, cuando hay una sintomatología que afecta el funcionamiento de la persona, pudiera estar relacionado con algún trastorno, depresión, ansiedad, que son los más comunes según los estudios que se presentan en este tipo de personas que cuidan y que muchas veces no se están dando cuenta. Llegan a la clínica, no sé qué es lo que me está pasando, estoy llorando mucho con frecuencia, estoy irritable, me estoy encerrando en mi cuarto, no quiero hablar con nadie, cuido por este tiempo, pero después me encierro. Entonces, ¿realmente eso es normal en la persona? ¿O es que hay estas banderitas que debemos atender a nivel de terapia para entonces manejar emociones y adquirir herramientas para trabajarlo? Así que es bien importante esa diferencia. Sí, y le voy a añadir, tengo dificultad en concentrarme, estoy cometiendo errores en mi trabajo, o los que son estudiantes, que están estudiando, que tenemos muchos cuidadores que son estudiantes, es difícil concentrarse en los exámenes. Correcto, y que lamentablemente terminan fracasando en las clases. Así que hay otras repercusiones a nivel académico y personal que se ven afectadas por estos síntomas. Sí, así que esa parte importante, familia, así que yo creo que hacer ese proceso de autorreflexión es crucial, porque como bien mencionan las compañeras, una cosa es alguien que me escuche cuando estoy triste, o cuando estoy pasando una situación difícil, y otra cosa diferente es cuando yo ya necesito a alguien que me ayude a comprender por qué esto está pasando, me ayude a comprender por qué tengo estos pensamientos que no se van, que son frecuentes, que son recurrentes, que por más que intento siguen ahí, o porque esta tristeza o esta desesperanza, como ya daban el ejemplo, continúa, no importa lo que haga, no importa el día. Entonces ahí permite que usted, o permitiría que usted pueda establecer una diferencia entre cuando es apoyo, que muchas veces puede ser pasar una situación y buscar algunas alternativas, pero cuando ya esto aumenta y no importa lo que haga, la cosa no cambia, tal vez es que hace falta mucho más que solo alternativas, y ahí es donde entra la ayuda profesional especializada. Ustedes hablaron algo, creo que fue Doris que mencionaba este aspecto de la parte biopsicosocial espiritual, y esas preguntas que permiten conocer, ¿verdad?, cuál es el estatus o qué rol se está afectando. Cuando las personas asisten a un proceso de intervención o quieren hacerse algún tipo de autoavalúo, ¿verdad?, de autorreflexión, ¿qué preguntas o qué avalúos se pueden hacer ellos para poder identificar si su malestar emocional o su incomodidad ya está en un nivel que necesitan buscar ayuda de un profesional? Pues mira, en el proceso de psicoterapia nosotros hacemos una entrevista inicial donde recogemos información de la persona, cuáles son las situaciones que está atravesando, desde hace cuándo la está atravesando, eso es bien importante conocer el tiempo, y también se administra un inventario, ¿verdad?, de depresión y ansiedad donde nos pudiera decir algún indicador que se esté presentando en la persona. Parte de las preguntas bien importantes que se hacen es realmente, ¿cómo tú te estás alimentando? Ya en proceso que identifiquemos que la persona es cuidadora, que la persona reconozca que es un cuidador y que probablemente estos síntomas están relacionados a parte de las preguntas que se pudieran hacer es ¿cómo está tu alimentación?, ¿cuántas veces al día estás comiendo?, ¿cómo estás durmiendo? Pues mira, me han dicho, pues yo duermo cuatro horas, ajá, cuatro horas, ok, y esas cuatro horas cuando te levantas, ¿te sientes descansado o estabas explotado? Pues mira, Doris, no, estoy explotado, porque durante la noche en ese intervalo tuve que alimentar al paciente, tuve que hacer otra cosa, así que ya vemos que el área del sueño también se está afectando. ¿Tienes alguna condición de salud física? Pues mira, sí, ok. ¿Hace cuánto fuiste a tu cita médica? Pues mira, es que yo no he ido, no tengo tiempo. Ah, ok. Ya vemos, vamos identificando, ¿verdad?, que hay áreas de la biopsicol social y espirituales que se están afectando. ¿Asiste a alguna iglesia? Pues mira, hace un año no voy porque pasó cierta situación. Ah, ok. Este, a nivel emocional, ¿cómo está? Pues mira, me paso llorando, todo el tiempo lloro. Ok, ¿qué estamos haciendo? Así que vamos a ir explorando esta área con diferentes preguntas que nos den a nosotros información para conocer cómo está cada área del individuo o del sujeto. Y entonces, cuando identificamos, ahí entonces vamos a trabajarlo y obviamente presentárselo a la persona para que ella misma pueda ver, porque eso es algo bien común y como lo estamos hablando, muchas veces el síndrome del cuidador te hace ver que lo que tú estás pasando es normal, pero realmente es normal, es normal. O debería ser normal, yo creo que es la palabra. Exacto. Tal vez es común, es frecuente, pero debería ser común, debería ser normal. Correcto. Mira, ¿hace cuánto compartes con tu pareja? No, yo no comparto con mi pareja porque estoy cuidando y no tengo tiempo. Eso es bien común también que lo escuchemos de parte de los cuidadores, esa falta de relaciones sociales. Sí, esa parte del autocuidado es bien importante porque hablamos de cuidadores, pero muchas veces el cuidador no cae en cuenta que el primero que se debe cuidar es él o ella, ¿verdad? Para poder cuidar adecuadamente a ese paciente. Otra área bien importante es el poder tener esos espacios de ocio, esos espacios de ocio que no es hacer literalmente nada. El cuidador está haciendo la mayor parte del tiempo, está buscando qué hacer en pro de ese paciente. Ahora, necesito un espacio de hacer nada. Se escucha esa verbalización de nuestros pacientes muchas veces es precisamente eso. Lo que quiero es estar en casa haciendo nada. Quiero que todo el mundo se vaya, que me dejen un espacio solo o sola para yo poder reflexionar o pensar en nada. Simplemente dejar la mente en blanco porque es mucho el trabajo. El trabajo es arduo y físicamente es un trabajo arduo. O sea, que el cansancio no es solo mental, es físico. O sea, que se unen esos dos y la persona evidentemente, y notablemente lo vemos en la clínica, notablemente está agotado. Todo está en el síndrome del quemador, que sé que lo vamos a hablar más adelante. A veces me adelanto un poquito, doctor, pero es que una cosa nos lleva a la otra, ¿verdad? Sí, es que es lo que vemos. Es que, mira, esto es un tema, cuando hablamos de autocuidado, esto es un tema que es recurrente en el programa porque es que no importa la rama o la disciplina, médico, abogado, especialistas de finanzas que hemos traído. Pero, bueno, usted puede ver, es entrar a nuestro canal de YouTube y verlo. Va a ver que todos hablan del autocuidado. Todos lo mencionan, ¿por qué? Porque cuando una persona se olvida de sí misma, se invisibiliza, y todo esto, mira, te acapara, pues sin duda viene el malestar, vienen los errores, puede venir la negligencia y otras muchas cosas que van a complicar la vida, la vida y el día a día. Y es por esto que yo creo que el énfasis de todas las disciplinas, por eso cuando lo menciona, los cuidadores deben estar pensando, ¿es que esto no es nuevo? Por supuesto que no lo es. La pregunta es, ¿estás o has hecho este análisis, esta introspección, te ha hecho estas preguntas que sugieren Yolmara y Doris? Porque a veces, de hecho, algunos de estos cuestionarios están en internet, que la persona lo pueda hacer para que le dé una mirada, porque a veces, miren cómo es, familia, a veces usted siente solamente el dolor de cabeza, discúlpenme, el dolor de cabeza, y lo ignora. Después, a los par de días, es un dolor de espalda, después la parte estomacal, pero cuando usted lo va marcando en un cuestionario, en un papel, y se da cuenta que se unen en una o dos, dos semanas, y que esos niveles han estado más elevados de lo que debería, ahí es cuando lo vemos todos, mira, check, 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 es que decimos, uy, espérate, yo debería buscar ayuda, algo no anda bien. Pero cuando nos vamos sintiendo de uno en uno, de una forma tolerable, recuerden esto, familia, usted puede tolerar el malestar y el dolor, pero lo que lo está causando está ahí. ¿Por cuánto tiempo más? ¿Ante qué situación va a explotar? Así que, por eso es importante que haga este auto evalúo que están hablando. Me gustaría añadir, doctor, que no basta tampoco las palabras de afirmación que te pueda decir algún familiar, como que bien lo estás haciendo, wow, eres excelente esposa o excelente esposo porque vives cuidando. O sea, no tan solo basta esas palabras de afirmación porque sí, ciertamente nos pueden hacer sentir bien al momento, pero esa sintomatología no baja, ese sentido, ¿verdad? De agotamiento no disminuye, por eso es importante saber cuándo vamos a buscar apoyo emocional y cuándo vamos a buscar apoyo a nivel de terapia. Yo creo, eso me gustó mucho eso, Doris, el decir que no estés triste no va a ser que no lo estés. Exacto. Es decir que todo va a estar bien, pero, ajá, pero, ¿qué hacemos? Así que yo creo que eso nos daría paso, que al tiempo que nos queda podamos hacer un recap de esas recomendaciones que le podemos dar a los que nos escuchan, ya sean cuidadores o ya sean estudiantes de formación que van a trabajar con cuidadores, así que algunas recomendaciones relacionadas con cómo solicitar ayuda y algunas de las otras que ya has mencionado. Sí, entiendo, entendemos, ¿verdad? Que lo primero que hay que considerar es estar alertas a estas señales que hemos hablado, lo que es el síndrome del cuidador, ¿verdad? Este quemazón, este cansancio mental, físico, que por más que descanse las ocho horas como quiera sigue sintiéndose agotado mentalmente y físicamente. el sentir, como estaba diciendo la compañera, tristeza profunda que por todo pues tiende a llorar, ¿verdad? Sentirse decaído, sin ánimo, la desesperanza es un indicador bien, bien importante porque es un indicador de depresión. Así que, y cuando se llega a la desesperanza, pues pudiera haber algún tipo de peligrosidad. Y yo creo que esa área es vital que ese cuidador pueda ver ese red flag y decir, espérate, yo necesito ayuda, reconocer, yo necesito un acompañamiento profesional. hay nosotros en la clínica interdisciplinaria de servicio a la comunidad de la Universidad Católica, estamos allí para servirle, ¿verdad? Junto a la doctora Kerkado, es un excelente escenario para los cuidadores y la escuela para cuidadores es fundamental en este proceso. Así que hay herramientas que el cuidador que nos está escuchando puede acudir de primera mano, ¿verdad? y de manera inmediata y se le va a brindar los beneficios que tiene la clínica y la escuela para cuidadores. Y otra área importante, buscar la ayuda de un profesional de la salud, como estaba diciendo la compañera, porque sí, no basta con palabras de afirmación, de conocidos, de familiares, no basta con en ocasiones sentirme un poquito mejor, me cogí un break aquí, y no basta con eso, hay que desarrollar unas herramientas de afrontamiento, unas estrategias de afrontamiento para poder canalizar y manejar esas emociones, que no van a acabar de inmediatamente ni con una varita mágica. Se necesita un proceso psicoterapéutico para que ese cuidador pueda mejorar y pueda tener una mejor calidad de vida. Es algo mucho más profundo, que toma un poco más de tiempo, pero es beneficioso para el cuidador y es a largo plazo, no es una intervención a corto plazo. Sí, que es necesario. Definitivamente, a través de la psicoterapia, como hablamos, aprendemos a identificar nuestras emociones, expresar cómo nos estamos sintiendo, que muchas veces eso se nos dificulta en el proceso de ser un cuidador, e incluso puede ser un espacio para que usted tenga y poder ventilar todo lo que está experimentando, cuánto espacio usted tiene en su casa o algún familiar que usted pueda hablar sin ser juzgado, pero eso es bien importante identificar todas estas banderitas para poder asistir a terapia. Y yo sé que usted ha escuchado que, mire, hay que salir a caminar, este tipo de autocuidado, pero lo más importante es que usted mismo identifique qué cosas a usted le hacen sentir bien. En una ocasión, una paciente me dijo, mira, Doris, me quedé pensando en la pregunta que me hiciste de qué tiempo yo tengo para mí, porque soy cuidadora. Y identifique que iba a salir por las tardes a quitar una hojita de mi casa, ¿verdad?, de donde estaba la tierrita, y eso me estaba generando bienestar. Pues eso está perfecto. Eso es lo que quiero decir. Usted identifique qué cositas a usted le generan bienestar y qué pueda incluir en su rutina diaria para que entonces pueda manejar la situación. Eso es así, conectar, escuchar, cambiar la tarea, tomar tiempo, hacer lo que usted quiera, familia. Correcto. Y es que recuerde que no únicamente el cuidado tiene que ver con tareas, que hacer en el hogar y demás. El cuidado también tiene que ver con atender bienestar del cuidador y esto lo digo para la familia extendida. Aquellos que son cuidadores secundarios o aquellos que están, mira, de afuerita, recuerde que usted también tiene un rol importante en esta tarea de cuidar y es cuidar al que cuida. Así que acérquese de cariño, oiga, no sé chicas, no sé ustedes qué piensan, pero yo opino que debemos crear una cultura, sobre todo cuando ahora, ¿verdad? Que vienen diferentes festividades y se empiezan a regalar cosas, debemos regalar sesiones de terapia. Me parece excelente. Me parece. Donde, mira, la persona pueda ir, despreocuparse y que ese sea como que un spa, pero un spa emocional, ¿verdad? Claro. Que como usted sale, mira, relajado del cuerpo después que le dan su masaje en un spa, pues que también puede hacerlo después de tener esos espacios de apoyo emocional. Y familia, recuerde que en la clínica interdisciplinaria de servicio a la comunidad, al momento el servicio es gratis para los residentes en Puerto Rico. Usted lo que debe hacer es llamar al 787-841-2000 extensión 2413 o 2414. Así que, bueno, familia, nosotros no tenemos tiempo para más, pero Doris y Yolmara, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí, somos cuidadores. Muchas gracias a usted, doctor. Un placer. Así que yo espero que continúen y que no tengan otra visita, ya nos enteraremos. Así que si usted tiene dudas o preguntas, tanto para Doris y para Yolmara, usted le puede enviar un correo electrónico a somoscuidadores, arroba.ucr.edu y nosotros, mire, se lo haremos llegar. Y de esta manera, déjenos saber también qué les funciona a ustedes para lo que es autocuidado y de esta manera poder compartirlo con personas que están comenzando a atravesar o a recorrer un camino que ya usted recorrió. Así que compartamos esa sabiduría del cuidado. También, familia. Así que nosotros no tenemos tiempo para más, pero recuerde que nosotros tenemos una cita fija a la misma hora, por la misma frecuencia la próxima semana y no olvide que lo que resta del día es para ser feliz. Nos vemos la semana que viene aquí en Somos Cuidadores. Somos Cuidadores.